Muy buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Aquí les traigo un video. Bueno, en primera tenemos... En este auto... Se... Cambiaron los faroles, los headlights, como le quiera llamar. Y aquí vamos a probar, ¿verdad? Tenemos unos detalles. Este es un auto... 2018... BMW X4... X-Driver 28E Sport... 2018 BMW X4... El cual, una de las luces fue nueva. Y tenemos un problema... Que no quería prender, pues, algunas áreas, ¿verdad? Y el cual, pues, nos dimos cuenta que debajo... Aquí dentro de esta cajita... Hay que desarmar todo. Tiene que desarmar aquí... De esta caja dentro... Porque ahí se encuentra la caja de los fusibles. Es el lado de... Del pasajero, ¿verdad? Aquí en la guantera. Pues, ahí está. Ahí está la caja de fusibles. No puedo mostrarles porque ya... Ya se hizo el trabajo un poquito tarde, ¿verdad? Pero sí... Aquí se encuentra la caja de fusibles debajo de esta. Cuando usted abra esta guantera... Tiene que quitarla... Por completo... Para que encuentre ahí... El fusible... El fusible que lleva... Las luces... Como ven, tiene, pues... Estas no trabajaban... Los circular... No trabajaban... Y esta luz tampoco mandaban las altas... Como se ve así, ¿verdad? Bueno, ese es el problema... El fusible que está en esa caja que les mostré. Bueno, y aquí en el video... Vamos a alinear la luz. Como... Alinear... Las luces con... En este auto, pues... Es muy fácil... Usamos un desarmador de... Nosotros decimos de Cruz... Phillips... Eso va aquí... ¿Usted ve la luz? De frente... Aquí está este cuadrito aquí... Como ven... En este cuadrito ponemos el desarmador... Y vamos a... A ajustar... Si le da hacia la derecha... La luz va a bajar, ¿verdad? Como ven... Claro, si le da a la izquierda... Pues la luz tiende a... A subir... Así es que ya sabe... Hacia la derecha... Para bajarla... De aquí... ¿Verdad? Y... Hacia la izquierda... Para subirla... Bueno... Vamos a enderezar la otra un poquitito... Porque son nuevas... Normalmente se endereza la nueva, ¿verdad? Pero aquí para que vean que... Cómo trabaja esto... Hacia la derecha... Va a bajar... Y así la izquierda... Va a subir... Bueno... Ahí está... Aquí es... Acuérdese bien... Cómo ajustar las luces... En este auto... Y si alguna luz... De aquí tiene problemas... Que no le funcione alguno de estos... Pues... En esta puerta... Del pasajero... Aquí dentro de... De esta parte... Va a tener que desarmar todo esto... Porque no empieza... Puede empezar aquí... Está un poquito oscuro... Pero aquí la guantera... Tiene que... Que trabajar mucho... Para que pueda llegar a la caja de... De fusibles... ¿Verdad? Que están aquí adentro... Cuesta un poquito de trabajo... Bueno... Es normal... Quitar este cover... Ya no lo puedo quitar... Porque el trabajo ya se hizo... Y pues... Ya no me dio tiempo... Hacer el video... Pero ahí va a encontrar... La caja de fusibles... Que comanda... A las luces... A los faroles... A los headlights... Así es que muchas gracias... Espero que les ayude este video... Nos vemos... Hasta la próxima...